Esta vela vela ya, lás en su panera Esta vela vela ya, lás en su panera Que esta noche se amanece, bailando la negra Que esta noche se amanece, bailando la negra ¡Cállate! Esto es lo que pasa acá, así sonreras Posando, con callante, el mande a los andes No, no, no aprendió algo Y así yo me pienso, no te lo digas, eh Cuidado con los paparazzi Y así yo me gustó, Selena, yo bailo bonito Porque a Selena le gusta bien apretado Este feliz feliz Bienarece Una palanca, porque vieron la cámara Vuestra apuencia, los preseyes ¡Vamos, eso sí! Y os dejo un chance porque aquí es Esto es lo que pasa acá Resolvo en la vela Vuelva en la vela ¡Ocelitos! ¡Ocelitos! ¡Ocelitos!